En esa casa de humilde techo viví la infancia En aquel tiempo tenía paredes verde esmeralda Olor de rosa, los ventanales, la puerta blanca Tenía rosales y antes del patrón había una tranca Aquella infancia se volvió pronto la juventud Cambió mi vida, llegué a la era de la inquietud Me fui muy lejos y hoy que regreso todo está triste Mi madre ha muerto y en esa casa ya nadie existe La puerta blanca y acargo mía está cerrada Igual que mi alma envejecida y abandonada Y así relincha compadre, primo norteño ¡Jegua! ¡Jegua! Y aquella infancia se volvió pronto la juventud Cambió mi vida, llegué a la era de la inquietud Me fui muy lejos y hoy que regreso todo está triste Mi madre ha muerto y en esa casa ya nadie existe La puerta blanca y acargo mía está cerrada Igual que mi alma envejecida y abandonada La puerta del virus Gracias por ver el video